Josué 21. 1 Se acercaron los cabezas de familia de los levitas al sacerdote Eleazar, a Josué, hijo de Nun, y a los cabezas de familia de las tribus de Israel, dos cuando estaban en Silo, en tierra de Canaán, y les dijeron, Yahvé ordenó por medio de Moisés que se nos dieran ciudades donde residir, con sus pastos para nuestro ganado tres los israelitas, conforme a la orden de Yahvé, dieron a los levitas, de su heredad, las siguientes ciudades con sus pastos. 4 Se hizo el sorteo para los clanes queatitas, y a los levitas hijos del sacerdote Aarón les tocaron trece ciudades de las tribus de Judá, Simeón, y Benjamín. 5 a los otros hijos de Keat, por clanes, diez ciudades de las tribus de Efraín, de Dan y de la media tribu de Manasés. 6 a los hijos de Gerson, por clanes, les tocaron trece ciudades de las tribus de Isaacar, Aser, Neftalí y de la media tribu de Manasés, en Bazán. 7 a los hijos de Merarí, por clanes, les tocaron doce ciudades de las tribus de Rubén, Gaisa Bulón. 8 los israelitas dieron a los levitas por suertes esas ciudades y sus pastos, como Yahvé había ordenado por boca de Moisés. 9 de la tribu de Judá y de la tribu de Simeón, les dieron las ciudades que se nombran a continuación. 10 esta fue la parte de los hijos de Aarón, pertenecientes al clan Keatita, de los hijos de Levi, porque la primera suerte fue para ellos. 11 les dieron Kiryatarba, ciudad del padre de Anak, o sea Hebrón, en la montaña de Judá, con los pastos circundantes. 12 pero la campiña de esta ciudad con sus aldeas se la dieron en propiedad a Caleb, hijo de Yefune. 13 a los hijos del sacerdote Aarón les dieron, como ciudad y asilo para los homicidas, Hebrón con sus pastos, y además Libnai sus pastos, 14 Yatir con sus pastos, Este Moa con sus pastos, 15 Jolón con sus pastos, Debir con sus pastos, 16 Asán con sus pastos, Yuta con sus pastos, Bérsemes con sus pastos. 9 ciudades de esas dos tribus. 17 de la tribu de Benjamín, Gabaón y sus pastos, Geba y sus pastos, 18 Anatop y sus pastos, Almón y sus pastos. 4 ciudades. 19 total de las ciudades de los sacerdotes hijos de Aarón, 13 ciudades con sus pastos. 20 a los clanes de los hijos de Keat, a los levitas restantes entre los hijos de Keat, les tocaron en suerte ciudades de la tribu de Efraín. 21 se les dio, como ciudad y asilo para los homicidas, Siquem con sus pastos, en la montaña de Efraín, y además Géser con sus pastos. 22 Kitzayín con sus pastos, Berjorón con sus pastos, 4 ciudades. 23 de la tribu de Dan, el Teque con sus pastos, Gibetón con sus pastos, 24 Alialón con sus pastos, Garrimón con sus pastos, 4 ciudades. 25 de la media tribu de Manasés, Tanat con sus pastos y Yibleán con sus pastos, 2 ciudades. 26 total, 10 ciudades con sus pastos para los restantes clanes de los hijos de Keat. 27 a los hijos de Gersón, de los clanes levíticos, les dieron, de la media tribu de Manasés, como ciudad y asilo para los homicidas, Golán en Basán con sus pastos, y Astaroth con sus pastos, 2 ciudades. 28 de la tribu de Isaacar, Kishyún con sus pastos, Daberat con sus pastos, 29 Yarnut con sus pastos, Enganín con sus pastos, 4 ciudades. 30 de la tribu de Acer, Misal con sus pastos, Abdom con sus pastos, 31 Helcat con sus pastos, Rehob con sus pastos, 4 ciudades. 32 de la tribu de Neftalí, como ciudad y asilo para los homicidas, Quedes en Galilea con sus pastos, Hamodor con sus pastos, Rakat con sus pastos, 3 ciudades. 33 total de ciudades de los Gersonitas, por clanes. 13 ciudades con sus pastos. 34 a los clanes de los hijos de Merarí, al resto de los levitas, de la tribu de Sabulón. Yognán con sus pastos, Tarta con sus pastos, 35 Rimón con sus pastos, Nalal con sus pastos, 4 ciudades. 36 al otro lado del Jordán, de la tribu de Rubén, como ciudad y asilo para los homicidas, Béser en el desierto, en el Llano, con sus pastos, y además Yás con sus pastos, 37 Kedemok con sus pastos, Mefaad con sus pastos, 4 ciudades. 38 de la tribu de Edad, como ciudad y asilo para los homicidas, Ramot en Galahad, y Mahanayim. 39 Jezbón con sus pastos, Yaser con sus pastos, 4 ciudades. 40 total de ciudades asignadas por suerte a los hijos de Merarí, por clanes, es decir, al resto de los clanes Levíticos, 12 ciudades. 41 total de las ciudades de los levitas en medio de la propiedad de los israelitas. 48 ciudades con sus pastos. 42 cada una de las ciudades comprendía la ciudad y los pastos circundantes. Así todas las ciudades mencionadas. 43 Yahvé dio a los israelitas toda la tierra que había jurado dar a sus padres. La ocuparon y se establecieron en ella. 44 Yahvé les concedió paz en todos sus confines, tal como había jurado a sus padres, y ninguno de sus enemigos pudo hacerles frente. Yahvé entregó a todos sus enemigos en sus manos. 45 no falló una sola de todas las espléndidas promesas que Yahvé había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió.